Hola a todos, desde la Dirección Corporativa Cumplimiento queremos contarle a todos nuestros colaboradores que hemos actualizado nuestra política de protección de datos personales. Resaltando nuestro valor corporativo de la integridad como pilar de nuestro comportamiento, recordamos que todos tenemos no solamente el derecho fundamental a que sean protegidos nuestros datos personales, sino la obligación a proteger los datos personales de todas las personas con las que tenemos algún tipo de relación. Algunos de los principales cambios que incorpora nuestra nueva política de protección de datos personales son, primero, incorporamos un lenguaje más claro y sencillo para comprenderla. Segundo, como colaborador podrás conocer para qué y cómo el JEP utiliza tus datos personales. Tercero, incorporamos nuevas vías para ejercer los derechos en materia de protección de datos personales y un nuevo responsable que atenderá tus peticiones. Recuerda que como colaborador debes conocer y cumplir los compromisos de esta política para mantener una cultura elevada de ética e integridad en nuestra organización. Al conocer, respetar y acatar las disposiciones de nuestra política, continuamos generando las relaciones basadas en confianza, legalidad, ética y transparencia. Por esto, nuestra política es la columna vertebral del programa de protección de datos personales. Esta la puedes consultar de manera permanente en nuestro sitio web y en Entérate.